La política de Villa Carlos Paz, la Intendencia, el Gobierno de Córdoba, muestra su apoyo al empresario en sí, no te digo el gastronómico solamente, ¿muestra su apoyo a este sector? La política provincial muestra mucho apoyo al industrial, al empresario industrial que produce y manufactura. Ahí se le muestra mucho apoyo en serio. Al resto de las industrias, del complejo industrial, ya sea gastronómico, ya sea hosteleros, ya sea constructores, lo que fuera, muestra apoyo pero no se traduce ese apoyo. No se traduce. No se traduce. No se traduce. Nosotros no tenemos ningún tipo de apoyo de ningún orden, ni del Gobierno provincial ni del Gobierno municipal. ¿Lo tuvieron alguna vez? Nunca lo tuvimos. ¿Bajo ningún Gobierno? ¿Ni del Andén? Nunca lo tuvimos. Nunca lo tuvimos. ¿Lo pidieron? Fuimos. Porque yo sé que estás en la Cámara, a través tal vez de esta Cámara. Sí, sí, las Cámaras fundamentalmente nos hacen algunos puentes con los bancos, como para obtener algunas posibilidades de financiamiento y demás, pero nosotros con el municipio de Carlos Paz emprendimos todo este desarrollo y lo desarrollamos todos nosotros. Incluso hemos desarrollado infraestructura eléctrica para otros lugares. Se queda al revés. Nosotros le hemos dado al municipio. Estamos esperando que algo nos dé al municipio. Ahora, contame, ¿cómo ves el Gobierno? ¿Cómo arranca el Gobierno de Milay para ustedes o para el sector? Y principalmente para vos. Bien. Por la vista empresarial, más allá de... Sí, 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 sí. Creo que, bueno, como empresario del sector y de otros sectores, evidentemente que el programa inicial de este nuevo Gobierno Nacional nos pega muchísimo. Nos pega muchísimo, pero... Recordemos a la gente que sos arquitecto también, que trabajas en otras sectores. Tengo una empresa constructora, soy profesor universitario, me dedico al desarrollo inmobiliario y a la construcción de distintos tipos de arquitectura. ¿Tenés una vista amplia en todos? Tengo una vista amplia. Soy magistro en urbanismo, así que tengo un conocimiento de las ciudades bastante acabado, doy maestría en eso. Bueno, te decía que este plan, que yo particularmente, ya es una opinión personal, para mí era inevitable ponerlo en marcha. Sin duda. Inevitable. Sí, inevitable. No, no, nos afecta muchísimo. Afecta a la gente y por ende afecta a todo el que... El empresario que da un servicio. Yo siempre digo que las ciudades tienen que tratar de balancear una ciudad de servicio con una ciudad de producción. Las ciudades que son solamente de servicio en algún momento mueren. ¿Cómo, cómo? Las ciudades que solamente dan servicio, ya sea servicio gastronómico, servicio papelero, servicio comercial, todo lo que sea servicio, tiene que estar sostenido por una actividad industrial. Si no, no hay gente. Si no, no hay gente que pueda crecer. Yo no puedo vivir en una ciudad siempre de salud. No es algo que es una ciudad institucionalmente muy grande, que haya una capital donde el gobierno está al lado, donde ya hay otro tipo de actividades que no... Pero la actividad de producción es imprescindible que esté balanceada con la actividad de servicio. En estos momentos, como la producción está caída por lo que venimos atravesando en el último tiempo, el servicio, por ende, también, y al mismo tiempo estamos con un plan de ajuste muy grande que nos afectó muchísimo, muchísimo nos afectó. Pero bueno, también es verdad que nosotros no podemos seguir viviendo en una ilusión. En algún momento tenemos que caer y poner los pies sobre la tierra y empezar desde ese punto... ¿Rebotar y arreglar? Rebotar y empezar desde ahí hacia arriba. Que yo creo que va a pasar, creo que sucederá. Pero hoy estamos viviendo un momento complicado, donde el ingenio, donde la paciencia, la capacidad de poder cubrir lo que hay que cubrir. O sea, la intención de siempre estar de pagar lo que hay que pagar, de cubrir los servicios que tengo que cubrir, en la medida que se pueda, uno lo tiene que hacer porque espera con eso. Tiene los motores calientes para ese rebote, lo voy a decir. ¿Tenés fe todavía en este gobierno? O mejor dicho, ¿ves bien, con buenos ojos, estos 100 días, un poquito más, del gobierno de Javier Miney? Yo creo que ayer veía este concepto que se plantea de que hay una encuesta que la gente se siente muy mal, pero cree que va a estar mejor. Sí, y eso no lo dice una encuestadora del gobierno. Exactamente. Yo creo que es verdad, creo que es verdad que la gente tiene esperanza. La gente tiene esperanza. Y tiene esperanza porque, de alguna manera, vislumbra que se está haciendo algo diferente a lo que se viene haciendo hace 30 años, 40 años. Recordémosle a la gente que esa encuesta dijo que el 56% de los argentinos dice que hoy está mal, pero tiene fe y esperanza en que va a estar mejor en un breve lapso de tiempo. Bien. Mientras que el 4, el 5% contestó que no podía o no sabía lo que iba a contestar. ¿Ok? La gente dice, ah sí, pero como empresario, profesional, tiene un pasar económico no holgado, pero está tranquilo. Pero explícale eso a la señora que está en su casa, pregúntale eso, a la señora, o transmitíselo, a la señora que está limpiando en su casa, que está lavando los platos, que te está escuchando, que te está mirando por televisión, y dice, y yo acá con mi hijo, que no consigue su trabajo, mi marido que lo perdió porque lo, suponete, lo sacaron de donde estaba trabajando, porque hubo recorte y ajuste en todos los organismos, ¿qué esperanza vos pensás que puede tener esa gente? ¿O qué se le puede decir? Yo creo que coincido en buena parte con esa encuesta, por lo menos con el pensamiento de esta parte de la población, creo que hay una esperanza marcada, creo que hay un liderazgo que no se va a mover del rumbo, lo cual eso también es muy importante a la hora de continuar con una misma línea en relación a un objetivo. Se está buscando, no sé si la gente lo toma o no, pero se está intentando desarrollar políticas de Estado. Este país hace 60 años que no tiene políticas de Estado mínimo, se está intentando desarrollar políticas de Estado que probablemente ni siquiera la veamos como resultó nosotros, pero es de la única forma que los países se ponen de pie y se desarrollan. Entonces, con eso que te digo, le quiero dar esperanza a esa mamá que está con su hijo, y por su hijo, no me trabajo, porque creo que en poco tiempo va a haber una apertura. Así es como lo ves, en poco tiempo va a haber apertura a fuentes de trabajo. Yo creo que va a haber un segundo semestre distinto.